Mario, Mario y la vaca Hostia, 24 pepos lleva el niño, ¿qué? ¿Cómo lleva 24 kills? 25, bro Chat, no creo que la gane con 30 kills Mario y la vaca, ¿no? No creo que la gane el profesor del método con 30 kills, ¿no? Ojo No creo que la gane con 20 Lo dudo una barbaridad, ¿no? Lo dudo muchísimo, ¿verdad? No creo que parezca que... No, no, imposible, ya está, se te va a meter No, 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 no No, 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 no No puedes tanquear ya ¡Oh! No me lo puedo creer Le volví a la zona, tú ¡Oh! El hueco ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay, hay medkits! Pío a los medkits, bro ¡Ay! No me lo puedo llegar a bilibear No me lo estoy imaginando 29 kills 20... 30 kills, chat Le quedan 4 31 kills ¡No! Es rapidísimo, bro Es la velocidad hecha Wallhack What the fuck 32 pepos Siphony para arriba Siphony para arriba, por favor, Mario Ostras Qué barbaridad Qué barbaridad Tiene que seguir subiendo Si quiere pillar al de arriba ¡Ay! Una más Tiene que seguir subiendo Si quiere pillar al de arriba No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Es imposible ¿Dónde está? Está full high, ¿no? ¿Está ultra high o dónde está? ¿Dónde está el último? ¿No está ultra high? Ha ganado, entonces Está haciendo kill off Desde hace un rato ¡Oh! Ha ganado 33 kills win Qué locura de persona, bro El profesor del método No, no, no Ha ganado, ha ganado Ha ganado 33 kills 33 kills win ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo vas a hacer eso, tío Y quedarte tan tranquilo? ¿Cómo vas a ganar Con 33 kills win Y quedarte tan tranquilo? Sí, bro No hay high Ok, ok Pájalo, pájalo Ok, ok ¿Verdad? Estoy subiendo el fuzo Sí, sí Es seguro Un poco de fuzo Ok, ok Sí, hay gente Hay gente Estoy subiendo ¡Fuck it! ¿Qué? ¿A quién le calea? Estoy subiendo Estoy subiendo Lo tengo, lo tengo Ok, ok Justo sigo Tarpa la cabeza Ok, ok Quizá me caigo la cabeza Sí, caigo la cabeza Está el quidofrénico, bro Yo creo que está caleando Así mismo Se está caleando Así mismo, bro Estoy subiendo Sí, sí Está haciendo el Asian Jeff Classic ¿Eh? Literal La de practicar los cals Sí, lo sé Pero, como, no sé Necesito tomar Hay un cheater en tu partida Y dice Lo sé, lo sé Pero tengo que pillar la altura Sí, calea Sí, calea Sí, bro Just keep going up Ok Sí, bro I still have 5 armors I need some refills soon ¿Qué? ¿Qué? I'm standing alive Maybe I'm coming up It's that kid of the Nila, bro Sí, sí, sí Probablemente no need Ok, ok I'm standing up ¿Skybase? No, no, no Skybase, bro ¿Qué? What do you mean skybase? What do you mean? I'm sorry, bro I'm just nervous Yeah, it's fine, bro Just chill on high Yeah, bro I mean, I don't know I'm so nervous Bro, my hands are shaking so much Bro Estoy nervioso Mi manos me tiemblan Chie, 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 man Chie, 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 man Y el otro hablando le interesa Chie, 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 chie Y se queda quieto ¿Qué hace? ¿Qué hace, bro? Y le quedan 5 Le quedan 4 Bro, ok, nice It's so 525, bro It's 5 solos Jita, jule Yeah, nice, bro Bro I have a call to 100 minutes It's fine, bro It's fine, bro It's fine, bro I have a call to 100 minutes Yeah, ok Farming? Bro, it was only one hit It's ok, it's ok Oh Maybe you can spray me Bro, I need to spray him ¿Qué le pasa, bro? Me encanta Es una buena forma de practicar, eh, chicos Para practicar la comunicación Hacer este tipo de ejercicios Sin tomártelo a broma como está haciendo él Tomándotelo en serio Es una buena forma de practicar, eh Mira, Archad Le estuve entrevistando en el mundial Pronto subir este contenido al método también Le estuve entrevistando en el mundial Al bueno de Danila Al bueno del... Del esquizo Bueno La gana, 100% eh Nice, nice, bro He's gonna jump He's gonna jump He's gonna jump Be ready with pump Yeah, yeah Sure He's dropping me Nice, nice, nice Keep on high Nice Nice, let's go, bro Oh, you're so good Yes Nice, bro Let's fucking go, you're him Oh, my God Oh, my God Oh, my God You're him One million dollars Oh, my God Oh, my God Bro, se lo pilla completamente este loco ¿Qué le pasa, bro? Es el mejor ¿Qué cojones? La va a ganar Bigotriona, bro Y le pilla la otra pared No No, es imposible que la gane igual Mira el inventario Mira todo, chat No, es imposible que la gane igual Mira el inventario Mira todo, chat ¿Hola? ¿Por qué me está imitando alguien? ¿Hola? ¿Qué cojones? ¿Por qué me está imitando alguien? Hola ¿Qué coño? ¿Te parece gracioso? ¿Qué coño? ¿Te parece gracioso? A mí ni un pelo de gracia me hace, ¿eh? ¿Qué gracioso? A mí ni un pelo de gracia me hace, ¿eh? A mí ni un pelo de gracia ¡Hostia, que ha sacado otro refill! No deja pillar ese iPhone No creo que la salve otra vez, ¿no? Dudo muchísimo que la vuelva a salvar otra vez, ¿no? No, 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 no Lo dudo muchísimo que salve todo esto que está salvando Es imposible que la gane, chat No creo Es completamente imposible ¿Le tiene pared? Bro, ¿y el otro? ¿El del cono? No me lo puedo creer ¿Qué tienes? ¿Qué sabía que da ni el cono? ¡Bro! No me lo puedo creer Es el... ¡Bro! ¿Cómo va haciendo eso? Triple edit, full play y por el late, bro Se hace el full tarp entero Se reposiciona de layering Saca refill sin querer Este tío es goat, bro Por cierto, profesor del método también, ¿eh? Ojo Va a buscar el retake Le quiere buscar ¡Oh! 88 Qué buena rampi Nada, se va a bajar con el otro ¿Qué hace el otro? Pero, hermano, pero tú eres un fumado, el otro Cuatro floppers la gana La vídeo gana Bueno, 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 que va a parar el retake Bueno, bueno, bueno Qué espectáculo de tío Que va a ganar esta partida No puedo más Son las 11 y media de la noche No puedo más No va a ganar esto, ¿no? Y le vuelve la zona No me lo puedo estar creyendo, Chad No me lo puedo estar creyendo esto Bro, lo que ha salvado esta partida Que está siendo, Chad No, no, espérate Que los mata a todos todavía Qué pesado eres, tío Qué pesado eres Mira, mira, mira Cómo lo saca Pero, brother ¿Dónde vas? Vaya grifeada acaba de hacer, hermano Es un puto troll No tenía materiales Pero Es una locura ir a por tanto No creo ¡Ay! Flopper y flopper Full refill la zona Métete ¡Oh! Se metió por los pelos Tiene que subir más Y tirarse ¡El árbol! Le grifea el árbol Nah, imposible No la puede ganar ¡No! Nah, bro No tiene sentido No tiene sentido Lo que ha jugado este niño, eh Te lo juro No tiene sentido El late que ha cluchado este chaval, bro Descubre ya El método punto pro La mejor herramienta Para mejorar en Fortnite A lo largo de años Hemos desarrollado Esta herramienta Que soluciona todas las dudas Que puedes llegar a tener En cualquier momento Da igual cual sea Tu plataforma Tu nivel O tu servidor Mejor allá en Fortnite Con el método punto pro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!